ay wey se anda cayendo les nos ocurre un accidente el único que había y vean lo que le pasó hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal oigan estoy grabando con con otra con otra cámara estamos en un set muy muy diferente pero resulta que yo les estuve preguntando en instagram en instagram específicamente porque no va a faltar la que dice yoshime puras mentiras nadie te pregunta nada y que no sé qué porque ya lo he recibido sus comentarios pero les estuve preguntando en instagram bueno no preguntando primero les platiqué que iba a ser la primera vez que yo y mi esposo obviamente íbamos a poner un pinito de navidad era la primera vez que nosotros íbamos a decorar la casa de navidad porque pues ya es un lugar más grande y todo eso entonces muchos de ustedes me empezaron a decir yo si enséñanos de qué vas a comprar cómo le vas a hacer y que es que pues yo no tengo idea sinceramente yo no tengo idea qué es lo que voy a poner les digo yo no tengo experiencia en este tipo de cosas yo nada más he visto así como que me gusta como tienen el pinito allá me gusta como tienen el pinito acá mi idea al principio era comprar un pinito blanco siempre siempre había tenido la ilusión de poder poner un pino y todo eso pero como siempre estábamos en lugares muy pequeños pues ni siquiera cabía el pino en este lugar en el que estamos sí cabe un pino así que les digo al principio mi idea era poner un pinito blanco porque lo miré y realmente me gustó muchísimo pero resulta plebes que ha estado fuera como se dice ahora stock o sea que no hay no hay pinos no hay ese pino en específico dos veces lo compré y las dos veces me cancelaron la orden entonces ahorita nuestra tarea es buscar un pino hay muchísimos pinos que son naturales y todo eso pero no sabemos no sabemos si vamos a comprar un pino natural o si vamos a comprar un pino artificial que podamos guardar no lo sé yo pienso que mejor artificial y así guardarlo pero la verdad es que no sé porque ya con esta cuestión estaba muy segura con mi pino blanco y resulta que pues ya no hay pino blanco quería ponerlo como tipo azulito y todo eso de un tema y bla 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 pero creo que ahorita ya cambié y ya no lo quiero azul ya mejor lo quiero quiero poner un pino tradicional porque como es el primer pino que vamos a estar poniendo entonces como que se me antoja mejor poner un pino tradicional o sea verde totalmente con sus esferas rojas dorados a lo que es un pino tradicional no sé chicas así que ustedes me van a acompañar el día de hoy vamos a ver qué es lo que encuentro hay muchísimas cosas fui a walmart porque ya hemos echado como dos vueltas pero no hemos comprado nada porque no tenemos el pino pero fui a walmart y hay muchas cositas espero que ahorita haya estamos a que es 13 plebes 13 de noviembre yo esto lo quería comprar desde octubre pero mi marido decía que no que estaba muy temprano que como lo iba a comprar y ya ven por esperarme por hacerle caso ya no encontré el pino que yo quería pero plebes también quiero ir a la tienda del dólar tri y también quiero ir a la tienda de la de la 99 porque sinceramente ustedes saben que aquí en este canal ahorramos las pesetas les aquí no andamos gastando lo baboso y lo mismo que yo mire en walmart casi como colgues y cositas para poner estaban en casi 3 dólares más o menos y lo mismito te lo encontrabas allá en la 99 igual las cajas grandes de esferas también te las encontrabas en la 99 y cosas bien bien bonitas claro ahí hay unas cosas que sí están súper bonitas que no te la vas a encontrar en la tienda del dólar pero así como colguitos para ponerle al pino no creo que valga la pena gastar 3 dólares sabiendo que en las que en estas tiendas te los puedes encontrar más barato yo pienso que hay algunos como hay algunos adornitos que sí que porque pueden ser como que específicamente tú los quieres bueno eso sí pero bueno ya no les voy a decir más porque les voy a aburrir no sé si vaya a salir ustedes saben que yo no hago este tipo de vídeos me da pena todavía me da como que vergüencita y no es que me regañen en las tiendas porque traigo la cámara pero vamos a tratar hoy voy a tratar a ver qué sale si sale un buen vídeo así medio larguito que ustedes puedan disfrutar se los subo si no seguramente esto lo van a estar mirando en algún instagram tv en instagram obviamente pero bueno vamos vamos a ir a walmart vamos a ir a walmart porque ahí es donde le pregunté a mi amiga aurora y ella ella me dijo que en walmart era donde estaban los mejores pinos más bonitos y más baratos porque en realidad los pinos son caros son caros y digo para una vez por eso digo mejor uno artificial y así me puede servir para más años no creen a ver a ver qué encontramos ahorita les venimos aquí al agua al mar y vean nomás por lo que nos vamos a encontrar y está aceptando tizia y miren y y y y y y y y y No manches, ya ven para los que dicen que no hay trabajo Él anda buscando Plebes, este era el que nosotros queríamos Este es el que habíamos visto al principio Vale 79 Aquí en la cámara se mira muy bonito No está feo, no está feo ni nada Pero ya mirándolo así Pues está muy chiquito Plebes Hagan de cuenta que está más gordo mi marido Miren Pero esto, o sea, no sé Me gusta, me gustaba todo esto Que tiene blanco y todo eso Se mira muy bonito pues Como con la nievecita, pero no Ya mirándolo bien y eso que está arriba pues de algo Entonces imagínense Yo le ando llegando más o menos aquí al pino Y miren, nomás eso Y si lo bajan de la tarima en la que está Va a estar casi a mi mismo tamaño Y pues no Creo que me voy a ir por uno verde mejor Este se me hace bien bonito Miren, este que está aquí Pero este vale 260 dólares Plebes Pero está bien alto, 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 alto Y aparte está gordo, gordo, gordo Plebes, ustedes ya pusieron solo los bolitos Miren, aquí están todos en la parte de atrás de Walmart Ay, la verdad es que me emociona mucho Me da así como sentimiento Ahí anda mi marido, miren, miren Por allá va a salir Ay, no, no salió Ah, sí, ahí está Anda viéndolos él también Pero sí, yo creo que este lo voy a descartar Aparte que este, quién sabe si lo tengan ahorita No sé, Plebes Sí, está bien pelón, es cierto Mira, mira Se metió uno de adentro Ok, yo había visto este Pero no, dice mi esposo que está muy Que está muy pelón Es cierto, eso tiene mucha razón Que más, tiene que ser más Como más stupidito Para que se mire más bonito Este está muy bonito también Pero si no, sí también está pelón, ¿verdad? Mira este Está pelón Y vale muy caro Vale muy caro Pero ¿saben qué? Se me hace que ya viene con las luces Por eso es que cuesta, mira Quick set Ah, ok Ups, perdón No sabía Pues es que yo no sabía Que ya venían con las luces, Plebes Yo pensé que tenía que comprar Las luces aparte Pero pues resulta que ya vienen Uy De aquel lado también hay más Pero yo no los he visto Mira, aquel que está allá Vale 199 Está bonito Pero Déjenme No sé por acá Déjenme les enseñar Los que están acá Está ahí como Este polio Y esta cosa No, a ver Esto No, ya viene Mira, es parte del pino Mira, está agarrado Este está bonito Porque el verde Aquel es blanco Pero no tiene nada Oh no Es que miren, Plebes Está ese blanco Ya trae las luces y todo Pero pues es nada más El pino blanco Y está este también Que está menos tupido Si se fijan Pero ya viene adornadito Y trae un poquito de nieve Está bonito Ajá Sí, aquel está más tupido Pero este me gusta Este me gusta Está bonito ¿Ustedes qué piensan? Ay, Plebes Pero qué carísimo de París O sea O sea Me fui de este De 79 dólares A este que está aquí O sea No manchen Plebes Ya escogimos un árbol Y ahí está Bendito Dios Que sí está Porque la verdad Es que no había No había Habíamos estado batallando muchísimo Y Pero sí está Oigan Esta cosa no quiere enfocar Y luego está súper oscura 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 Ay, güey Se anda cayendo Plebes Nos ocurrió un accidente El único que había Y vean lo que le pasó Ay, no Vamos a buscar otro Oh Bueno Vamos a agarrarlo Plebes Venimos a buscar otro Porque el otro Se abrió O sea ¿Por qué se abrió? Porque alguien ya había abierto la caja Entonces aquí encontramos otro Ya que tiene la caja Totalmente cerrada Así que ya encontramos el pino Ahora falta todo lo que lleva el pino Diosito Les andamos buscando la estrella Y a mí me gusta más algo así Más o menos así Se me hace bonita También las que están ahí abajo También me gustan Pero no sé Es que ya estoy cambiando todo Porque ya había comprado algunas cositas Que eran plateadas Y ahora Pues ya no ¿Por qué? Porque ya no le queda A lo que yo A lo que voy a poner ahora Pues No sé Voy a seguir buscando Leves Ando aquí en la Dollar Tree Y estos son las Como adornitos Que hay Están Están bonitos A mí me gustaron Estos que están aquí Porque como los voy a poner ahora Dorados Se me hacen bien bonitos Y el arbolito Trae cositas así Entonces se me hace bonito Me gusta Hasta ahorita me gusta Y De este lado Me gustan estas cositas Miren Se me hacen bien bonitas Siento que se pueden ver Bonitos en el árbol Ay estas también Miren que bonitas Ya saben Siempre brillan Hasta ahorita No me han agarrado Estos también me gustaron Estos también bonitos Pero no estoy segura todavía Y estos Me gustaron Para ponerlos En el esquinero Que tengo Porque se ponen así Entonces Las patitas Van a estar colgando Miren Yo creo que A lo mejor Voy a agarrar otro No sé Pero ahorita Estoy así como que Viendo primero Lo que hay Que en realidad No hay No hay mucho Oh acá también había Miren Acá hay Ah ok Estas ya son más cositas Que se le puede poner al árbol Oigan nos venimos aquí A la 99 Miren nos encontramos Estas cositas Que bendito Dios Vienen por dos piezas Pensé que nada más Iba a venir por una Pero estas se me hacen bien bonitas Se me hacen súper cute Porque el arbolito Ya trae esto Ya lo trae puesto Entonces ya nada más Como que le rellenamos Con estas cositas Y así que No sé Se me hace que se va a ver bonito Nada más que estamos agarrando Los que traen el moñito rojo Porque Hay unos así No esto es como de colegial Vaya no También Nos encontramos Esos que se nos hacen Bien bonitos Miren Vean este colguije Y trae luz Déjenme enseñar Vean qué bonito Y está en 99 centavos Hay unas cositas Que valen un poquito más caras No mentiras Por ejemplo Esta vale 2 dólares No vale 99 Pero igual no se me hace Tan tan caro Porque no vas a comprar muchos Oh y aquí está este Miren Aquí está el listón Pero como que yo lo quiero más gordito Miren Se me hace delgadito Yo creo que voy a ir a Coles O algo así No sé cómo se llama ese lugar Esos también se me hacen bonitas Miren Uy también traen luz No sé Ustedes qué opinan Sí o no Al final de cuentas Voy a agarrar un montón de cosas Y ya lo que no le ponga Pues lo regreso Les la verdad Que para adornar Un árbol de Navidad Se necesitan muchas cosas Es caro Yo no sé cómo le hacen A veces A las personas Para poder Hacer un árbol Así con Pues adornarlo Porque nada más El árbol Ya ven que a nosotros Nos costó 180 Ya con los impuestos Y todo eso Uy qué hermoso Aquí Noel No no se me hace tan bonito Pero vean aquí Vean todo esto que hay aquí Uno se vuelve loca Y empieza a echar Porque se le hace barato O sea Uno dice Ay nada más un dólar Pero Ya vinimos a hacer la última La última parada Según nosotros Vinimos otra vez a otra Rose Porque Nos faltan unas cositas Ya habíamos comprado la corona Gato madre Voy a hacer un de madre Yo aquí Ya habíamos comprado la corona Pero la habíamos comprado plateada Y pues no O sea ya platea Ya cambió todo el tema Y ya plateada No le queda A nada No le queda Entonces la ocupamos roja Y vinimos Pero la verdad es que Hay un desastre No hay muchas cosas Ya la gente ya Pues se hizo rebatinga De todo No sé No sé qué onda Casi no hay ¿Eh? Oh Casi no hay cosas No sé eso Y luego please Me pasó la P.Arts ¿Qué le puede pasar a una mujer? La P.Arts Yo no sé si ustedes A mí me han visto con sus videos Pero yo les decía Que ya andaba en esos días Donde el pinche Andrés Quiere venir Entonces estaba muy cuca Muy a gusto Mirando las cosas Y de repente Please Sentí El cuash 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 Hashtag Hashtag El cuash Inga Tu madre Dije yo Y corrí al baño Please Corrí al baño Inmediatamente Y este pues sí Dicho y hecho Su chingada madre Pues Ay no Bien feo Y pues ya le digo a mi marido Ya vámonos a la ruña A la casa Porque Porque si no Aquí voy a terminar En la masacre de Texas Va a aparecer aquí Porque pues no traigo nada Plebes Entonces ya nomás Yo creo que vamos a buscar una Vamos a buscar una Una La corona Y a ver si encuentro Y ya Ya me vine a esta área Porque aquí había unas cuantas cositas Pero en realidad No hay muchas Pues Miren aquí no hombre Esto ya es de las brujas De las brujas Ya pa' qué Pero Si no hay naples Es que Ah no quepo No quepo por ningún lado Ay no Es que hay un desmadre Que irá Uy no Vámonos Vámonos a la ruña Ah y luego Necesito comprar Una Quiero comprar una ¿Cómo se llama? Una pijama Porque obviamente Les quiero grabar Cuando pongamos el Cuando pongamos el pinito Pues les quiero grabar Y todo eso Entonces quiero una pijama Cute Y les voy a enseñar Lo que llevo aquí Miren Ay esto ni le pongan atención Ni lo pelen Es una tabla Porque lo ocupo Pero llevo eso Ay mira Mi marido Como siempre Uy mira Ay ya lo maté Entonces nada más llevo eso Esas casitas me encantaron Están bien bonitas Y esta es para el comedor Ya tenía una Pero No era precisamente Para el comedor Yo la La medio acomodé Para el comedor Pero no la verdad Era para colgarse Y esta también Miren para el esquinero Entonces así van Las cosas Plebanas Les ya terminamos Ya Ay ahí ando yo Ya llegamos aquí Ay estoy súper cansada Bien bien cansada Bueno no es tanto cansada Sino que Ay pues ya saben Por lo que les conté hace rato Mis piernas me duelen Como no tienen una idea Entonces ya lo único Que quiero ahorita Es descansar Es estar en mi cama Echada Sin hacer nada Como descansando Porque en realidad Si mis piernas Me duelen mucho Mucho Pleas Oh my god No puedo creer Todo lo que hemos gastado Ay no pero todo sea Porque se mire bonito Y siento que no hemos terminado O sea siento que me van a hacer falta cosas Yo creo mañana voy a poner todo eso No sé si mañana Pleas Porque No les he contado Que tengo un evento Con Tarte Tarte me invitó Y aparte hay un evento De lanzamiento de pestañas De una amiga Las dos cosas son mañana Entonces No sé si vaya a tener tiempo Mañana realmente Si no va a ser pues hasta Después del otro día No sé Pero el día que lo haga Seguramente les voy a poner La cámara ahí tantito Para que Ustedes estén conmigo Para que me acompañen No sé si nada más a mí O si mi esposo va a salir La verdad No lo sé Ya ustedes lo averiguarán Cuando les suba el video Y si es que se lo subo Porque no sé No sé ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría mirar ese video? De cuando pongamos el arbolito Y los ardornos Los ardornos Los adornos Y todo eso No sé Ustedes díganme Pero yo pues mientras Aquí me despido Porque ya Miren Me necesito lavar Esta carita hermosa Preciosa Chula Que Dios me dio Les mando Un beso Y nos estamos viendo En el próximo video Chao, chao Que Dios me dio Gracias.